Hidnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno El mundo es de mi padre celestial Autor Malvi Davenport Bacock La historia detrás del himno Malvi Davenport Bacock fue un preeminente ministro presbiteriano y destacado escritor de himnos, poemas y devocionales en el siglo XIX. Malvi nació en la ciudad de Siracusa, Nueva York, el 3 de agosto de 1858, siendo este el primer hijo de Henry y Emily Bacock. Dentro de la ascendencia de Malvi, se destacan su abuelo Benecer Davenport Malvi, quien fue reverendo en la iglesia presbiteriana, y su bisoabuelo Henry Davis, quien fue el segundo presidente de la Universidad de Hamilton. Fue educado en las escuelas públicas de Siracusa. Entró en dicha universidad y allí formó parte del equipo de béisbol, ya que Malvi era descrito como alto y de hombros anchos. En 1879 se graduó con altos honores. Años después, en 1882, consiguió un título de teología en el Seminario Teológico Augur. El 4 de octubre de 1882, se casó con Katherine Elliot Talman, la hija menor de John Pett Higgin Talman, un destacado abogado de Nueva York. Tuvieron dos hijos, los cuales murieron en la infancia. Edward Anderson Bacock, quien falleció el 21 de agosto de 1883, y John Talman Bacock, el 11 de febrero de 1890. Después de graduarse del seminario en 1882, se volvió pastor de una iglesia en la ciudad de Lockport. La ciudad de Lockport forma parte de lo que hoy se conoce como el área metropolitana Buffalo Niagara Falls. Y cuando Malvi vivía en esta ciudad, él le decía a su esposa que iba a ver el mundo de su padre. Y caminaba a lo largo de la escarpa del Niágara, para disfrutar el paisaje del estado de Nueva York y el lago Ontario. Bacock, al regresar de un viaje a Tierra Santa, se contagió de la fiebre mediterránea, un término arcaico para la brucelosis, y murió a los 42 años en el Hospital Internacional de Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1901, donde estaba siendo tratado. Varios de sus compañeros de viaje padecieron esta infección bacteriana que provoca fiebre, dolor y depresión. Poco tiempo después de su muerte, su esposa Catherine publicó una colección de sus poemas y de sus sermones, bajo el título Pensamientos para cada día, entre los cuales se encontraba el poema El mundo de mi padre. El poema original contenía 16 estrofas de cuatro líneas cada una. En 1915, un buen amigo de Malvi, llamado Franklin Lauren Shepard, le puso música al poema. El himno El mundo es de mi Dios, es el poema de Malvi condensado en tres versos. También dirigió un esfuerzo de recaudación de fondos para ayudar a los refugiados judíos de Rusia, que fueron víctimas de un programa antijudío en la década de 1880. Beicot, de 1887 a 1900, Beicot fue ministro principal de la prestigiosa iglesia presbiteriana Brown Memorial en Baltimore, Maryland. Mientras pastoreaba el Brown Memorial, fue aclamado por su oratoria y el uso de coloridas metáforas en sus sermones. Beicot fue honrado con un doctorado en divinidad de la Universidad de Siracusa en el año 1896. Fue llamado a la Brick Shure de la ciudad de Nueva York en 1900, donde su compensación anual fue de aproximadamente 30.000 dólares. Tan popular fue que muchos habitantes prominentes de Baltimore, incluida la facultad de la Universidad John Hopkins, imploraron sin éxito a Beicot que permaneciera en Brown en lugar de aceptar el llamado a la iglesia presbiteriana de Brick. Una biografía de 1910 decía de él. Beicot fue preeminentemente un predicador. Era un pensador claro y un orador fluido, y su teología era amplia y profunda. Destacado por su caridad imparcial, llegó a la gente de innumerables maneras y ejerció en todas partes un notable magnetismo personal. Aunque no publicó ningún libro, se puede decir que vivió o cantó sus pensamientos. Nada mide mejor el tenor y el espíritu del hombre, que una frase que se encuentra en la guarda de su Biblia de bolsillo, después de su muerte. Me comprometí de nuevo con hermanos cristianos a una docilidad y devoción sin reservas ante mi maestro. Escribió una serie de poemas fugitivos, que se dice que se asemejan a los de Emerson, que se publicaron en relación con un volumen conmemorativo de extractos de sermones, discursos, cartas y artículos periodísticos, titulado Pensamientos para la vida cotidiana en 1902. El doctor Beicot era músico de raro talento y escribió algunos himnos de inusual belleza. En su funeral, en la ciudad de Nueva York, el clérigo que presidía lo elogió. No necesitamos una vela para mostrar un rayo de sol. El trabajo que ha hecho nuestro hermano, la vida que vivió, habla por él. En Baltimore se llevó a cabo un servicio conmemorativo el 2 de junio de 1901, donde fue elogiado por varios educadores prominentes, como Siempre Sabio, Paciente, Comprensivo e Inspirador. Está enterrado en el cementerio de Oakwood, en Siracusa, Nueva York. Poco tiempo después de su muerte, su esposa Katherine publicó una colección de sus poemas y de sus sermones bajo el título Pensamientos para cada día, entre los cuales se encontraba el poema My Father's World, El mundo de mi padre. El poema original contenía 16 estrofas de cuatro líneas cada una. En su traducción al español, el himno tomó el nombre El mundo es del Padre Celestial, al cual damos paso a su lectura. El mundo entero es del Padre Celestial. Su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar, que en el autor de tanto bien podemos descansar. El mundo entero es del Padre Celestial. El pájaro, la luz, la flor proclaman su bondad. De Dios el mundo es, el fruto de su acción se muestra con esplendidez en toda la expansión. El mundo entero es del Padre Celestial y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el mundo es, confiada mi alma está, pues Dios en Cristo, nuestro Rey, por siempre reinará. El mundo entero es del Padre Celestial. Su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar, que en el autor de tanto bien podemos descansar. El mundo entero es del Padre Celestial. El pájaro, la luz, la flor proclaman su bondad. De Dios el mundo es, el fruto de su acción se muestra con esplendidez en toda la expansión. El mundo entero es del Padre Celestial y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el mundo es, confiada mi alma está, pues Dios en Cristo, nuestro Rey, por siempre reinará. El mundo entero es del Padre Celestial. El Padre Celestial. El Padre Celestial. Gracias por ver el video